Y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra... Es como sufrir recordar que me hiciste al final Y sin embargo me alejé, sin darme cuenta de ese amor Hoy mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo consigo gestocar contigo la felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte que me siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Y que mi alma encuentra líquido Ay, como sufro a recordar Como sufro a recordar Pero esta cerveza me da alivio Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú no aceptas otra vez Y contigo y cambiaré Y contigo y cambiaré Te lo juro que viviré Como quisiera verte ahora Para decirte que te necesito Y sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Y que mi alma encuentra líquido Ay, como sufro a recordar Decirte que te necesito